Desde el inicio de los ayuntamientos democráticos, la cultura sanjuanenca ha conseguido recuperar parte del folclore tradicional y crear un imaginario cultural propio a través de sus fiestas populares, su patrimonio y su vida asociativa. Los Reyes Magos llegan a Sanjuan Despí cada día 5 de enero puntualmente. Con la ayuda de la Comisión de Reyes, con más de 50 años de trayectoria, la ciudad de Sanjuan Despí se prepara cada año para recibir a toda la comitiva de sus majestades. Uno de los momentos del año más esperados por los sanjuanencs y sanjuanencas es la fiesta mayor. Al inicio de la democracia, la fiesta mayor se celebraba el último fin de semana de agosto, momento en el cual finalizaba la siega del trigo. A partir del año 1988, la fiesta grande de la ciudad se pasó a Sanjuan, patrón de la población. Este cambio ha hecho que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad vivan la fiesta mayor como el inicio de la temporada de verano, combinándolo con la mágica noche del solsticio. Momento de gresca y jolgorio, la fiesta mayor de Sanjuan Despí ha significado siempre música, danza, comunidad y alegría. Sanjordi se ha convertido en una de las fiestas más esperadas. Día del libro y de la rosa, la ciudadanía se vuelca en la participación de esta jornada en la ciudad. Tradicionalmente ha sido el momento en el que algunas entidades han aprovechado para dar a conocer su trabajo vendiendo libros y rosas en la Feria de San Jordi. El teatro y la música han sido uno de los elementos de ocio más destacados de la ciudad democrática. Con el auditorio Miquel Martí Paul en las planas y el teatro Mercero Dureda en el Centra, Teatras Despí se ha convertido en un referente donde se representan espectáculos de primer nivel. Con la participación en el Festival Cero, también se han potenciado otras disciplinas de las artes dramáticas como el circo o el teatro conceptual. La sala del boulevard también ha sido una de las salas de referencia en la ciudad, sobre todo por la representación de conciertos de todo tipo. La arquitectura de Yuyol se ha convertido en un rasgo distintivo del imaginario de Sanjuan Despí. Edificios como la Torre de la Creu y Can Negra son equipamientos culturales que han pasado a formar parte de la vida diaria de muchos santjuanengs y santjuanencas. El itinerario modernista Yuyol muestra la obra del arquitecto desde hace más de 25 años. Santjuan Despí ha forjado en las últimas décadas una fuerte red asociativa en la que encontramos desde entidades centenarias como el cor de la flora hasta un gran número de entidades dedicadas a temas muy diversos. La danza ha sido una disciplina muy practicada en la ciudad. Organizando actividades para los más pequeños y pequeñas y las personas mayores de la casa, el baile y la danza forman parte del imaginario de la ciudad en todas sus variantes. Bailes de salón, danza moderna y contemporánea, bailes urbanos y tradicionales, incluso danzas de otras partes del mundo forman la oferta asociativa de Santjuan Despí. El canto coral, la música instrumental, la percusión o la música de cuerda son algunas de las actividades que desarrollan las entidades musicales de la ciudad. Estas entidades han enriquecido la ciudad de Santjuan Despí con la práctica de numerosos instrumentos y estilos de música. La cultura y el folclore popular también participan de las entidades municipales. Desde antaño, numerosas entidades se han dedicado a la acción cultural a través de la danza popular, la poesía, el teatro o las fiestas tradicionales, haciendo de Santjuan Despí una ciudad muy rica respecto a la cultura popular. Estas entidades han llevado el nombre de la población por muchos rincones geográficos. Hay muchos otros tipos de entidades culturales en la ciudad dedicadas a temáticas de lo más variada. La gastronomía, el coleccionismo, el modelismo o la fotografía son algunas de las áreas a las que se dedican las entidades municipales. La riqueza de estas entidades ha dado a la población la oportunidad de conocer algunas de estas disciplinas.